Buenas noches, soy María Alejandra Linares González y yo soy Diana Carolina Escalante Río Somos estudiantes de primer semestre de la Especialización Gestión para el Desarrollo Empresarial de la Universidad Santo Tomás, sede Arauca Nuestro plan de negocios es la creación de un parque de trampolines ambientado por medio de tecnología MAPI La tecnología MAPI es una técnica visual que proyecta imágenes 2D y 3D en diferentes superficies acompañadas de sonido Dicha tecnología estará reflejada en las paredes de nuestro parque el cual está compuesto por una serie de camas elásticas en diferentes atracciones cancha de básquetbol, muro escalador con caída en piscina de espuma y un reto en ella que consiste en pasar varias pruebas de obstáculos todo con el fin de fortalecer lazos de amor entre familias y vivir una experiencia tecnológica y única Nuestra propuesta de valor es la creación de un parque innovador ambientado por tecnología MAPI y zonas de trampolines a su vez aumentar la oferta que presenta la ciudad de Arauca frente a la recreación infantil para fortalecer a través de los juegos, lazos de amor, valores entre las familias, amigos y adultos de la tercera edad La relación con el cliente será mantener una comunicación personal, respetuosa, cordial, amable, paciente y de calidad con todo nuestro segmento prestar un servicio eficaz y eficiente y tener una relación personal exclusiva con los clientes de amante a su vez crearemos una base de datos, las redes sociales para tener comunicados a nuestros clientes de nuestros descuentos y los servicios a ofrecer y no dejar de un lado la creación de una página oficial del parque Nuestro segmento de clientes es el núcleo familiar, niños desde los 3 años hasta los 17 años y su familia en general También contaremos con convenios con colegios, entidades públicas y privadas, hogares del adulto mayor y casas del ICBF Los caneles que utilizaremos será la venta directa en el parque y la venta de entradas por página web que también es un canal directo y canal indirecto será a través de convenios que realizaremos con colegios y entidades públicas y privadas Las fuentes de ingresos serán una experiencia multimedia familiar con diversos trampolines Se ofrecerán paquetes para fiestas de cumpleaños, eventos corporativos para niños, actividades para adultos de la tercera edad, planes vacacionales dos por uno, los días miércoles y pasaporte gol que incluye una hora de juego, medias, bebidas, alimentos y helado Los pagos serán en efectivo a través de transferencias bancarias, vía página web, tarjeta débito o crédito, código QR y pagos con billeteras digitales, Neki y David Plano Las actividades claves serán las siguientes, la contratación de los colaboradores será de acuerdo a un perfil específico con experiencia en recreación y sus contratos serán de prestación de servicios Capacitar a los colaboradores en atención al cliente constantemente, el mantenimiento diario de las zonas del parque, la contratación y montaje de la tecnología mapping, las compras y pagos de los proveedores de insumos de hidratación y alimentación y una auditoría mensual al administrador del parque Otras actividades claves serán campañas publicitarias con descuentos especiales para grupos de más de 15 estudiantes, descuentos dos por uno los días miércoles, planes vacacionales y pasaporte gol que incluye una hora de juegos, medias, bebidas y alimentos Convenios con entidades del sector público y privado y también trámites legales para la legalización del parque Los socios claves de este plan de negocios serán la empresa que suministra la infraestructura del parque, el proveedor de los proyectores de la tecnología mapping, los proveedores de insumos y hidratación de alimentos La contratación de servicios generales y vigilancia, proveedores de las medias de seguridad que se venderán para ingresar a los trampolines, convenios con instituciones educativas y entidades del sector público y privado y un convenio con el sector financiero para el datado La estructura de costos se divide en dos, en costos fijos donde está el arriendo del local, salario del gerente, administrador y de los auxiliares, gastos de aseo y limpieza del parque, publicidad, marketing, vigilancia del parque y servicios públicos Y los costos variables son la mano de obra y materiales para las adecuaciones del local, el transporte y envío de la estructura del parque, la instalación de la infraestructura del parque, sillas, mesas, toda la mobilería para la zona de descanso y hidratación Un computador, un celular, la infraestructura de la recepción y el mobiliario de la misma, la infraestructura del parque en general, los proyectores de la tecnología MAPI y la programación e instalación de los equipos de tecnología Y la infraestructura de los servicios públicos